Atención tal como lo comentábamos rápido, pero ahora lo oficializamos, México no dará, se anticipa México con la caravana de hondureños y salvadoreños y algunos guatemaltecos que se suman, México no dará salvoconducto a la caravana, a sus integrantes. Así lo anunciaron representantes del gobierno mexicano, avisaron que no entregarán salvoconductos para que los miembros de la nueva caravana de migrantes puedan atravesar el país con destino a Estados Unidos, aunque estudiarán solicitudes de refugio. Simplemente no es México un país de tránsito solamente, no es un país que dé salvoconducto, es un país que abre las puertas para incluir a las personas, ha dicho la secretaria de Gobernación, pero se han manifestado en contra de brindar salvoconducto a los cientos y miles de personas que están cruzando o piensan cruzar en los próximos días territorio azteca. Y mucha atención, ya han identificado.